Cuando sienta yo caberé, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh cielo. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde puedo estar Me vayas de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, 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 aleluya